Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Y seguimos las 12 y 25, las 11 y 25 en Canarias. Y hoy en el Espacio Vida Sana de Julio Basulto. Julio, buenos días. Buenos días, querido Carlas. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, queremos dejar más tiempo para las llamadas, para nuestros oyentes, pero también queremos insistir, aunque sea durante unos minutos, en la importancia capital que tiene una buena alimentación para conservar e incluso mejorar la salud. Recuerdo los teléfonos, 900, bueno, el teléfono, 900, 630, 630, 900, 630, 630. Bueno, antes de empezar, Julio, creo que es imprescindible que mencionemos brevemente de nuevo la polémica de los menús infantiles en la Comunidad de Madrid. Y digo de nuevo, porque la semana pasada no solo hablamos de ello, sino que contamos con unas declaraciones de Enrique Osorio, entró por teléfono, consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. Y es que, aunque él entonces aplaudió la medida aquí en directo en Radio Nacional de dar esos menús a niños desfavorecidos de Madrid, hoy sabemos que la Comunidad ha rectificado, y leo, por ejemplo, del diario público, Ayuso cede ante las críticas y no renovará el contrato con Telepizza que finaliza en 11 días. Bien, pues sobre esta cuestión vamos a escuchar unas declaraciones, para No es un día cualquiera, de Cristina Rivas, directora ejecutiva de la Fundación Gasol. La escuchamos. Hola, soy Cristina Rivas, la directora ejecutiva de la Gasol Foundation, y desde la Gasol Foundation celebramos la decisión de la Comunidad de Madrid de revisar los menús infantiles distribuidos a familias en situación de vulnerabilidad. Son muchas las voces de expertos que también se habían lanzado estos días sobre estas medidas, y todos sabemos que la emergencia social se va a prolongar en el tiempo para muchas familias. Es esencial que estas medidas, que se tomaron en un momento crítico de urgencia, ya hace dos meses, se revisen con premura. Hay que buscar alternativas saludables que contribuyan al desarrollo de esos niños y niñas, que además, debido al confinamiento y a la nueva situación social y económica, pueden verse privados del acceso a una alimentación suficiente, equilibrada y nutritiva. En situaciones de emergencia, donde la logística de distribución diaria supone un gran reto, desde la Gasol Foundation apostamos por medidas tipo el ingreso a cuenta o tarjetas monederos recargables, que empoderan a las familias para que sean ellas las que administren los recursos y tomen las decisiones alimentarias para sus hijos. Confiamos que en los próximos días se activarán las nuevas medidas anunciadas y que pronto los 11.500 niños y niñas de la Comunidad de Madrid, receptores de estas becas, puedan acceder a una alimentación equilibrada y nutritiva. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a Cristina Rivas, directora ejecutiva de la Fundación Gasol. ¿Quieres comentar algo sobre esto, Julio? Bueno, primero, como tú has dicho, agradecerle la intervención, las declaraciones, que parece fácil, pero resumir en un minuto y medio o menos toda una carta que enviaron a la Comunidad de Madrid y que la Comunidad de Madrid les ha respondido, por cierto. Hay quien dice en las redes sociales que hasta que la Fundación Gasol no les ha increpado, no han respondido. Puede ser, la verdad es que me es igual porque han respondido. A mí y a cualquier nutricionista de España lo que nos importa es que esos niños dejen de recibir esos nefastos menús que desde luego es intolerable que estén tantos días expuestos, por ejemplo, a bebidas azucaradas que sabemos que engordan y que producen caries o a patatas fritas de bolsa o a alimentos tipo fast food. La alimentación, como ahora veremos, tiene un papel determinante en la salud. Por ejemplo, las principales causas de mortalidad destacan las enfermedades del corazón, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. ¿Cuáles son las causas de tales enfermedades, Carlas? Es decir, una cosa es por lo que morimos y otra cosa es la causa de la enfermedad por la que morimos. Lo que lo ha provocado. Lo que lo ha provocado. Y provoca tales enfermedades, por ejemplo, el tabaco, que es la causa número uno de mortalidad en el mundo, sobre todo prevenible, pero también la mala alimentación, la inactividad física, el consumo de alcohol. Y eso tiene que ver con unos menús nefastos. Ya sé que no hay alcohol, afortunadamente, pero sí que hay malos alimentos. No se puede tolerar que 11.500 niños estén expuestos durante tanto tiempo a una alimentación que va a contribuir a la mala educación de tético nutricional, pero también a una mala calidad de vida. Así que nada, por una parte, felicitar a la Comunidad de Madrid y, por otra parte, invitarle a que, por favor, no nos repita. Porque todas las demás comunidades autónomas lo han solucionado sin acudir al fast food. No puede ser. Julio, no te muevas. Hacemos un alto en el camino. Conectamos de nuevo con nuestros compañeros de los servicios informativos. Conectados, ya saben, Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior. Alejandro Burón, buenos días de nuevo. Buenos días. El número de fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas se reduce hasta los 143. Se trata del dato más bajo desde el 18 de marzo. Por su parte, los contagiados, confirmados por PCR, repuntan ligeramente hasta 621 casos nuevos frente a las más de 2.200 altas registradas en las últimas horas. Fernando Simón. En ningún caso ha tenido incrementos en ninguna comunidad. En algunas ha podido haber alguna estabilización durante unos días, pero lo cierto es que la progresión comunidad a comunidad está siendo favorable para todas. En total, las víctimas mortales superan ya las 26.000 y hay más de 224.000 positivos, entre ellos más de 48.000 sanitarios que han contraído la enfermedad, casi una quinta parte del total de contagios. Este lunes entran en vigor nuevas medidas que afectan a la movilidad, según recoge el Boletín Oficial del Estado. Respecto al vehículo particular, podrán viajar varias personas siempre que convivan o pertenezcan a la misma unidad familiar y podrán ocupar todas las plazas sin necesidad de mascarilla. En el caso de no convivir todos los ocupantes, solo podrán viajar dos personas por fila de asientos y deberán usar mascarilla. En el caso de las motos se permite que viajen dos personas juntas, eso sí, deberán usar guantes. Fernando Simón destaca la importancia de la responsabilidad individual en la desescalada. Yo creo que la población tiene que estar tranquila. Lo que se propone es correcto, pero eso sí, cada uno tiene que seguir manteniendo las medidas de precaución individual con esa responsabilidad que hemos pedido desde hace ya mucho tiempo a cada uno de los españoles. En autobuses y trenes se establece que se deje un asiento libre de separación entre pasajeros. Además, se restablecerá de forma gradual el tráfico aéreo y marítimo entre islas. En lo económico, el estado de emergencia ha supuesto una dificultad añadida para muchos agricultores y ganaderos a la hora de vender sus productos. En la localidad de Aranda de Duero se ha puesto en marcha una iniciativa para ayudar a los productores de lechazo. Victoria Tejedor. En el municipio Burgales de Aranda de Duero ha surgido una iniciativa se llama Domingos del Lechazo que pretende ayudar en este momento de crisis a los productores del plato gastronómico por excelencia de esta zona. Se trata de una venta online a través de una plataforma para que cualquier persona que lo desee pueda disfrutar con garantías del auténtico cordero asado en cualquier lugar de España en perfectas condiciones de conservación y en un plazo máximo de 24 horas. Roberto Estebanez, promotor. Son lechazos de IGP de Castilla y León y estamos intentando trabajar con ganaderos de la provincia de Burgos y la respuesta de la gente que lo prueba es exactamente igual como si me lo estuviese comiendo en un asador de Aranda de Duero. Esta iniciativa está teniendo buena acogida y supone una tabla de salvación para el sector de la ganadería de ovino. Aquí les dejamos la información. Sigue en esta sintonía y en rtv.es Gracias, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego. Sábados y domingos en Radio Nacional de España no es un día cualquiera. Con Carlas Mesa Y seguimos con La Vida Sana las 12 y 33 11 y 33 en Canarias. Y Julio Basulto sigue ahí. Julio, buenos días de nuevo. Buenos días, aquí estamos. Buenos días de nuevo. Así son las cosas estos días en la radio. Bueno, hemos dicho que hablaríamos de nutrición y salud. Julio, ¿cómo intentarías convencer a nuestros oyentes de que una buena alimentación es importante para conservar y mejorar o mejorar la salud? Julio. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe a estas alturas que una buena alimentación influye en tu salud. Lo que no sabe la población, Carlas, es que una mala alimentación puede perjudicar a su salud y eso es un problema. Las encuestas revelan que el 90% de la gente cuando le preguntas ¿una buena alimentación crees que influirá en tu salud? La gente responde que sí. Pero prácticamente también el 90% de la población no es consciente de que una mala dieta primero, no es consciente de que siga una mala dieta y no es consciente de que esas excepciones que hacen o esos caprichitos ese darme un homenaje eso influye en su salud. Yo intentaría convencerles de que se quiten la venda de los ojos y de que miren de cerca de verdad lo que están tomando cada día. La alimentación influye mucho en la salud. No es que sea pues yo que sé una espada de amocles que si la haces mal te va a matar. No es eso, ¿verdad? Pero, es más yo creo que la enfermedad las causas de enfermedad más frecuentes que son las enfermedades crónicas son multifactoriales como sabes y uno de esos factores no los podemos controlar porque es el factor económico no siempre podemos controlar el factor económico. Pero bueno esto es como los accidentes de tráfico son multifactoriales los accidentes de tráfico no siempre son por culpa de que el que conduce está siendo temerario. Puede ser que la calzada esté en mal estado o puede ser que alguien te golpee o puede ser que tu coche no tenga la capacidad de frenar bien no lo sé pues algo así pasa con la alimentación sea como sea en el informe global sobre la situación de las enfermedades no transmisibles de la Organización Mundial de la Salud se señala que cerca del 87% de las enfermedades crónicas que matan a nuestros seres queridos de forma prematura guardan una relación estrecha con nuestro estilo de vida y eso incluye la alimentación y por eso nos invitan bueno invitan a los gobiernos más bien a que implementen programas vigorosos en sus palabras para frenar estas enfermedades es casi un 90% Julio es una barbaridad casi 90% sí 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 de hecho titulé un artículo que está por ahí en una plataforma de estas online gratuita que lo titulé que causa 9 de cada 10 enfermedades que matan nuestros seres queridos algo así fue el título no lo recuerdo bien porque a mí mismo me impactó el dato por eso dicen que tenemos que tener programas vigorosos y de hecho se indica también en este informe que la ciencia muestra de forma inequívoca que se pueden prevenir buena parte de estas enfermedades entonces entre tales enfermedades hay muchas por ejemplo las alergias el Alzheimer la anemia el cáncer el último informe del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer del World Cancer Research Fund dice recomendaciones para la protección del cáncer primero mantenga un peso saludable dos sea físicamente activo tres siga una dieta rica en cereales integrales hortalizas frutas y legumbres cuatro limite el consumo de fast food cinco limite el consumo de carnes rojas paréntesis aunque sea lechazo cierro paréntesis y procesadas seis limite el consumo de bebidas azucaradas siete limite el consumo de alcohol ocho no utilice complementos alimenticios para la prevención del cáncer nueve para las madres si puede amamante a su bebé y diez tras el diagnóstico del cáncer si es que ha padecido cáncer siga las anteriores recomendaciones si a su médico le parece correcto bueno de entre todas estas enfermedades hemos citado la obesidad que causa 2,8 millones de muertes cada año según la Organización Mundial de la Salud y Olga mi maravillosa pareja que es la que lleva la consulta ahora mismo online me dice un dato que aunque es un dato anecdótico es decir no es un dato científico pues yo creo que vale la pena traerlo aquí y es que dice que varios de sus pacientes están engordando es decir que le refieren que tras el confinamiento habían abandonado la consulta y vuelven ahora con casi 4 o 5 kilos de más después del confinamiento así que por favor hagan un esfuerzo por alejar de su despensa los productos insaludables y acuérdense de que el ejercicio físico es determinante y cito y acabo un trastorno que tiene que ver con nuestra manera de alimentarnos que son los trastornos de comportamiento alimentario lo que pasa es que tiene una relación indirecta y complicada por ejemplo ayer impartí un curso sobre alimentación en bebés y la ciencia muestra que obligar a los bebés a comer algo que hace mucha gente por cierto es decir cerca del 80% de los padres coacciona de alguna manera o de otra a su bebé para que coma más de lo que su apetito le dice que eso es como intentar que tu bebé pestañee más de lo que su cerebro le dice pues por ejemplo obligar a los niños a comer es un factor relacionado con un mayor riesgo no causa no he dicho que lo cause pero es un factor implicado bueno como ves carlas la alimentación es pues multifacético la capacidad es multifacética la capacidad que tiene de influir sobre nuestra salud y hasta aquí leería hasta aquí puedo leer también la anorexia nerviosa bueno como es una patología complicada claro hemos pedido unas declaraciones al respecto a la doctora Iris Luna Montaño Iris Luna es psiquiatra especializada en salud mental y farmacodependencia máster en nutrición docente en el instituto red terapia racional emotiva pueden seguirla en twitter en arroba iris guión bajo luna guión bajo m en instagram arroba irisluna63 y en facebook facebook.com barra iris.luna.oficial bueno vamos a escucharla pero por las exigencias del directo no podemos escuchar su audio entero así que además de agradecerle infinitamente la amabilidad le pedimos disculpas por el recorte la escuchamos los trastornos de la alimentación más importantes en clínica son la anorexia nerviosa que es caracterizada por tres cosas la restricción exagerada de la alimentación que conlleva una pérdida marcada de peso en segundo lugar el miedo intenso a engordar y en tercer lugar una gran distorsión de la imagen corporal estos pacientes tienen rigidez mental perfeccionismo y por lo general son egocintónicos es decir que no tienen ninguna conciencia de enfermedad y es difícil que accedan a un tratamiento puede ser restrictiva o puede incluir atracones y purgas y hay otro tipo de anorexia que es la atípica y esta está dentro de otros trastornos alimentarios especificados en el DCM5 tiene los mismos criterios de la anorexia pero a pesar de la pérdida de peso importante el paciente se encuentra dentro o por encima del intervalo normal de peso añadimos algo Julio bueno agradecerle infinitamente el audio que nos ha enviado que la sigan como tú has dicho en las redes sociales es una muy buena psiquiatra y además especializada en el tema bueno recordar que este tipo de trastornos debe abordarlo pues un equipo en el que puede estar o no un nutricionista y eso es algo que tiene que decidir el psiquiatra lo digo porque cuando alguien padece anorexia y repito cuando alguien padece anorexia una persona es víctima de la anorexia que nadie se le ocurra decir anoréxica o anoréxico porque eso es una manera estigmatizante de dirigirse a una persona que sufre una enfermedad pues tiene que acudir a un equipo en el que insisto puede estar o no un nutricionista ¿por qué? porque no es un problema cuando ya está desarrollada la enfermedad no es un problema en ese momento del tipo nutricional sino que es un tipo es un problema más bien psiquiátrico ¿no? y insistiría en eso y en cuanto a la prevención que repito cuando decimos prevenir no significa que se eviten todas las enfermedades sino que bueno disminuimos los factores de riesgo además de lo que he comentado antes de no obligar a los niños a comer no significa que si obligas a tu hijo a comer va a padecer anorexia no, no es eso pero sí que sabemos que es contraproducente y que además puede suponer un riesgo por ejemplo de este tipo de trastornos también de obesidad por ejemplo pues citaría también que el hecho de comer a menudo en familia mirando a nuestros hijos a los ojos no mirando a la pantalla pues también es un factor que se ha observado según la Academia Americana de Pediatría que puede prevenir a escala poblacional esta peligrosa patología otro día si te parece retomamos las declaraciones de Iris Luna de la doctora Iris Luna porque también nos habla de la bulimia pero bueno como dices por el directo si no nos lo permite pero a ver si nos lo permite otro día si te parece Carlas estupendo claro que sí además es muy interesante muy importante y a los oyentes seguro que les interesa bueno casi acabamos y charlaremos también con los oyentes recuerdo la línea telefónica 900 630 630 900 630 630 pero Julio hemos visto que hace unos días publicaste en tu blog un texto titulado enfermedad sistémica tóxica atípica fermentativa autoinmune cuéntanos resúmenos ¿tienes delante otra vez el título? sí muy complicado no entiendo nada enfermedad sistémica tóxica atípica fermentativa autoinmune vale ¿me puedes decir cuáles son sus siglas? las siglas E-S-T-A-F-A apunt coge un bolígrafo Carlos ya lo tengo estafa estafa ajá en la época del coronavirus no he escrito hace poco claro vale estamos en la época de los bulos de las fake news que se suelen decir las falsas noticias y hay mucha gente aprovechándose de esto de hecho me llamaron como sabes lo comenté contigo esta semana me han llamado del equipo de verificación de RTVE porque tenía las declaraciones de un supuesto médico diciendo que la dieta alcalina curaba el coronavirus vale la dieta alcalina es una estafa vale no hay ni una sola prueba de que alcalinizar los menús sirva para nada más que perder el tiempo y dinero y esperanzas bueno pues nada escribí un artículo pues así para detallar las posibles características que puede tener una estafa relacionada con la nutrición entonces me inventé pues ese nombre así rocambolesco que no tiene sentido los pasos son rápidamente primero invéntate una enfermedad vale que no tiene que aparecer ni por asomo en ningún manual de referencia en medicina ni tampoco desde luego de nutrición esto por ejemplo se aplica a una enfermedad que alguien se inventó llamada la permeabilidad intestinal que también le dediqué un artículo al tema vale te dicen que bueno que se supone que hay alimentos que perforan tu intestino es que de verdad cuando alguien te dice unas propiedades maravillosas de un alimento o también venenosas de un alimento oye de verdad huye y date la vuelta bueno el segundo paso enumera los síntomas de tu enfermedad que en este caso estafa pues tienen que ser habituales en la población pero difíciles de encasillar en una patología concreta por ejemplo cansancio cefalea reflujo halitosis gastritis estreñimiento luego tres describes la causa de la enfermedad que tiene que parecer muy científica que yo que sé la ocasión una isquemia no congénita del microbioma neuroinmunológico pero también tienes que decir algo de la medicina alternativa como por ejemplo toxinas porque así lo tratará un profesional holístico un terapeuta holístico cuatro describe el origen de la enfermedad el verdadero origen que tiene que ser algo que hace mucha gente porque así te forras por ejemplo una dieta insana el estrés el sedentarismo el uso de medicamentos cinco asegura que solo tú conoces el tratamiento ¿vale? ¿por qué? porque has tenido pues una epifanía y en esa epifanía has descubierto la cura de tal enfermedad esto siempre pasa Carlos yo tengo aquí una estantería de dos metros de alto llenas de libros de este tipo y tú sabes perfectamente a qué me refiero ¿no? sí, sí yo te regalo algunos algunos de los que llegan a la redacción digo Julio para la estantería gracias sí, sí, sí ahora ya los reconoces ¿no? hace unos años hace muchos años ¿no? decías ¿esto estará bien o no? ahora ya los ves hace muchos años yo habría hecho entrevistas a los autores de esos libros porque los venden muy bien sí de verdad los venden muy bien pero ahora ya lo ves o sea ya después de después de que alguien te quite el velo y por eso he escrito ese artículo ¿no? cuando alguien te quita pues eso la mascarilla que tienes delante que te impide ver ¿no? pues de repente ves la portada de estos libros y ya sabes que a mí me van a gustar pero para meterlos en esta estantería la de las falsas dietas bueno total paso 6 asusta al personal porque el miedo es tu aliado perjura que las consecuencias de no tratar la estafa son desastrosos por ejemplo severos daños al sistema inmunológico o cáncer ¿no? o infestaciones por parásitos y el último paso que es el más importante ha llegado por fin el momento de ganar dinero como diagnosticándoles tu enfermedad ¿vale? y cobrándole por las subsiguientes visitas terapéuticas y por supuesto cobrando por el tratamiento que tiene que ser largo molesto y contar con cosas naturales nada fin del rollo pues lo he dicho mucho ojo con las estafas porque hay muy mala gente por ahí beneficiándose de todo esto ¿preguntas Ana Julio? vamos venga bueno atención la semana pasada preguntábamos ¿cómo se calcula el llamado cociente cintura-cadera y qué cifra y qué cifra revela que padecemos obesidad? Julio muy interesante esta pregunta ya que sí según la OMS y según otras entidades de referencia si dividimos lo que mide nuestra cintura entre lo que divide nuestra cadera es decir imagínate que tú ahora te pones de pie y mides tu cintura la apuntas en un papelito mides tu cadera la apuntas en un papelito y divides la cintura por la cadera por eso se llama cociente cintura-cadera si el resultado es superior a 0,85 en mujeres o 0,9 en varones se considera que padecemos obesidad ¿vale? ¿cómo se sabe qué es la cintura y cómo se sabe qué es la cadera? pues bueno la cintura es el punto medio entre el margen inferior de la última costilla que puedes palpar y la parte superior de la cresta ilíaca esto sin verlo en directo es difícil saber lo que es la cresta ilíaca tóquense ustedes a ustedes mismos si te palpas por debajo de las costillas si sigues tocando lo que te encuentras es carne hasta que te encuentras la cresta ilíaca busquen en wikipedia que es la cresta ilíaca si no lo saben bueno pues el punto medio eso es la cintura y la de la cadera eso es la cintura entonces medimos la cadera con la cinta alrededor de la parte más ancha de las nalgas con la cinta paralela al suelo en la cintura también tiene que estar paralela al suelo y esa es la respuesta bueno pues esto lo sabía por ejemplo entre otros muchos oyentes Carmen Serrano no indica desde donde no se escribe y gana el libro comer y correr escrito por Julio Basulto y Juanjo Cáceres lo publica de bolsillo ¿qué preguntas hoy Julio? pues una pregunta muy fácil ¿cuántas calorías aporta un gramo de azúcar y cuántas calorías aporta un gramo de alcohol? esto tiene trampa ¿no? que te veo bueno estoy conociendo esta semana esta semana preguntamos ¿cuántas calorías aporta un gramo de azúcar y cuántas calorías aporta un gramo de alcohol? si saben la respuesta correo electrónico hoy o durante toda la semana no tengan prisa a noesundiacualquiera arroba rtv.es noesundiacualquiera arroba rtv.es y en juego el libro Mamá come sano de Julio Basulto y publicado por The Bolsillo y ahora ya charlamos con ustedes y lo hacemos ahora y después del boletín de la 1 las 12 en Canarias empezamos en Ávila María Antonia buenos días María Antonia buenos días hola ¿qué nos cuenta? bueno pues quería preguntarle a Julio que cuál es la dieta más adecuada durante la menopausia que si hay algún porque claro yo veo por ahí complementos alimenticios que conociéndole me imagino que me va a decir que no pero por ejemplo si hay que aumentar la ingesta de calcio etcétera eso es lo que quería sí sí tenemos que hablar perdón me has dicho que te llamas Carmen ¿verdad? no, María Antonia María Antonia María Antonia ¿por qué he dicho? ¿por qué yo he oído a Carmen? no, porque era la ganadora de la pregunta me parece muy bonito Carmen o sea que sí a que sí también no te ofende ¿no? vale bien María Antonia también es muy bonito gracias gracias a ti tenemos que hablar un día solo sobre alimentación y menopausia lo hicimos en 2016 estoy mirando ahora tú y yo dedicamos un podcast a esto en 2016 no me acuerdo el 9 de diciembre de 2016 dedicamos un programa a esto pero claro ha pasado ya sus añitos sí efectivamente María Antonia te voy a decir que no que no te tomes ni un solo complemento alimenticio para la menopausia y el fármaco solo si te lo prescribe un médico en bata blanca y si pudieras incluso pedir una segunda opinión para ese fármaco si es que te lo han prescrito pues mejor si tecleas en Google síntomas de la menopausia y nutrición María Antonia síntomas de la menopausia y nutrición encontrarás un artículo gratuito mío en internet que escribí dedicando bastantes líneas al asunto te diría no hay ninguna dieta concreta para la menopausia es verdad que hay mujeres que ganan peso hay otras que no ganan peso incluso hay mujeres que pierden peso es verdad que hay mujeres que tienen síntomas yo que sé por ejemplo los sofocos sobre todo nocturnos que tienen como calor pero esto no pasa siempre y no tenemos clara la relación que tiene con la alimentación si es que la tiene entonces no hay ninguna razón para seguir una dieta distinta a la que tiene que seguir toda la población la población general ¿cómo tiene que ser esa alimentación? pues dímelo tú María Antonia a ver si lo sabes pues me imagino ¿cómo tenemos que comer? dímelo tú una dieta más rica en frutas verduras legumbres amén una dieta sana y alimentos integrales claro exactamente la has clavado una dieta más rica en frutas frescas más rica en hortalizas más rica en legumbres más rica en frutos secos por cierto la semana pasada hablé a toda velocidad y dije los frutos secos que no sean tostados dije que la ciencia y la nutrición me perdonen los frutos secos pueden ser tostados lo que no pueden ser son fritos con sal y azúcar pero total que los frutos secos son saludables y pueden ser tostados pero también lo has dicho integrales entendiendo como integrales pan integral pasta integral arroz integral o cualquier otro cereal integral esa tiene que ser la base de nuestra alimentación y el resto de alimentos tienen que estar en menor cantidad sobre todo los superfluos entonces esto también se te aplica a ti o sea que lo de alimentar o sea aumentar la ingesta de calcio eso olvídate de leche eso es falso eso es falso eso pulula por ahí ya no o sea es falso en nuestro medio claro si estuvieses yo que sé en Calcuta pues te diría bueno pues sí pero es que no estamos en Calcuta no estamos desnutridos ¿sabes? en España no es el caso o no es el caso en general habrá algún colectivo muy vulnerable pero quizá antes de decirle que tome calcio deberíamos decirle que tome suficiente cantidad de energía por ejemplo si es que realmente hay una deficiencia nutricional ¿no? entonces no, no despreocúpate del calcio yo creo que también hablé de ello en este artículo calcio momento sí, sí me lo apunto y lo cite sí, sí y nada más ¿qué ha contestado entonces? María Antonia muchísimas gracias por la llamada gracias a vosotros a Julio le sigo en Twitter y a ti Carles que tienes la voz más bonita de la radio eso es una exageración el cuerpo me encanta y el cuerpo también ¿a quién lo pillará? es verdad está guapísimo sí, no veas pues sí en fin María Antonia muchas gracias muchas gracias a vosotros un beso muy fuerte gracias muchas gracias en Madrid Charo buenos días hola buenos días adelante Charo hola Charo pues mira te saludo a ti y a Julio que los oigo os oigo desde que lo hacíais por la noche pero hace mucho que bien, muchas gracias estoy encantada bueno gracias vamos a ver yo tengo una hija que es vegana y la nieta mi nieta que es hija de ella vegetariana esa come huevos pero mi hija no come nada de animal nada, 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 nada y yo siempre estoy cabezona pero porque os oigo y sé que habría que tomar algo o alguna pastilla o algo con vitamina B12 pero ella dice que no que no que no le hace falta porque ella está fuerte y tal y cual y no hay manera y yo estoy preocupada estoy preocupada por eso porque digo la gente o sea vosotros habláis de casos de esos un día fue un matrimonio con dos hijos y tomaban una pastilla de vitamina B a la semana pues era que le hace falta sobre todo a mi hija la otra la otra ya te digo que come huevos bueno también debería tomar la B12 la que toma huevos también también debería tomarla de hecho casi si cuanto más pequeño es uno más riesgo hay de deficiencia de B12 a largo plazo si tiene 16 años bien Charo que tiene una edad mala le puedo dar un consejo Charo si si como no que le regale a su hijo el siguiente libro ¿tiene papel y boli? es fácil de recordar ¿qué libro? un libro que le voy a decir es que ahora mismo no tengo aquí el boligrafo es fácil de recordar pero era lo que te quería preguntar que me dijeras algo de un libro si pues gracias porque los argumentos estoy seguro de que ya los has utilizado de todas maneras si tecleas en Google vitamina B12 Julio Basulto verás un artículo mío que quizá le convence ¿vale? porque me lo trabajé un montón es un artículo que no es ofensivo que no es discriminatorio ni estigmatizante ni nada pero hay un libro que está muy bien y que si se lo regalas a tu hija yo estoy bastante convencido de que la vas a convencer la ha escrito una chica muy buena nutricionista y que además públicamente dice que es vegetariana se llama Vegetarianos con ciencia ah Vegetarianos con ciencia muy bien y además tiene un juego de palabras porque con ciencia si los separas es una cosa y con ciencia si lo juntas es otra ¿vale? es otra bien pues bueno Vegetarianos con ciencia regálaselo por favor si la convences porque realmente es importante uno puede ser vegetariano o vegano no pasa nada pero si es importante que tome la vitamina B12 como bien has dicho si suele comer frutos secos bastante ya pero no tienen B12 pero eso no tiene la B12 solo está en alimentos de origen animal claro si si bueno pues te doy las gracias le tengo que llamar le tengo que llamar un día y preguntarle por un libro por un libro pues este Vegetarianos con ciencia ya lo tiene Vegetarianos con ciencia bueno pues muchas gracias nada al contrario gracias a usted un fuerte abrazo buenos días adiós buenos días en castellón Irene buenos días hola buenos días adelante Irene mira primero que nada solicitar a Carles por su programa porque es fantástico y a Julio por la sección de vida sana porque me encanta y aprendo mucho también que bien gracias mira mi consulta tiene dos preguntas la primera sería que el pomelo me lo estoy tomando un zumo y quería saber si pasa lo mismo que con la naranja lo que explicáis siempre el efecto que pasa con el azúcar etcétera y la segunda sería sobre la cantidad de sal aconsejable en los champiñones de bote porque a veces sí que consumimos estos y por ejemplo los limumbres ya explicasteis que no tenía que pasar de 1,1 digamos por entonces era por saber esto por que me aconsejáis bien bien buenas preguntas sí cualquier fruta convertida en zumo es una fruta que a escala poblacional la engorda si te tomas cada día un vaso grande de zumo puedes engordar 4 kilos al cabo del año a escala poblacional esto lo justifiqué en el país en un artículo titulado el zumo de fruta no es fruta lo titulo así de simple el zumo de fruta no es fruta bueno en el pomelo además se junta que es una fruta muy ácida y además aparte y el hecho de tomártelo en zumo aparte de incrementar tu riesgo a ti quizá no te hace nada porque es un riesgo poblacional no individual pero bueno además resulta que está desgastando el esmalte y la dentina de tus dientes así que mastica sí es importante hoy no va a pasar nada pero a largo plazo y esto sí que es a título individual a título individual la gente que suele beber estos zumo de limón por la mañana en ayunas que es una un comportamiento absurdo y anticientífico pero es que además están desgastando y esto sí que es a título individual insisto están desgastando el esmalte y la dentina de sus dientes y es gente que cuando pasan los años cuando beben un vaso de agua fría sienten dolor o cuando se toman una sopa caliente sienten dolor y es porque se han desgastado la protección del diente y en cuanto a la sal lo que dijimos para las legumbres se aplica a cualquier alimento envasado cualquier alimento envasado que tenga más de un gramo aproximadamente de sal por 100 gramos si es sólido consideramos que es un alimento que tiene mucha sal y por tanto bueno pues conviene moderar su consumo al menos ser consciente de que no te estás tomando una fruta fresca ¿me explico? cuando es líquido se dice la ciencia bueno la ciencia de los consensos indican que cuando es líquido conviene que no supere 0,8 gramos de sal por 100 mililitros ¿vale? ok y ya está eso es la respuesta pues muy bien muchas gracias le es útil ¿verdad? a ti siempre ¿perdón? Irene digo le es útil le ha sido útil sí, sí, sí es porque el pomelo como resulta que es un poco por eso lo que estaba explicando como es ácido y no es tan dulce pues me resultaba más cómodo tomármelo un zumo pero bueno ya lo tengo clarísimo Irene pues muchísimas gracias también por la llamada cuídese mucho un abrazo muchísimas gracias hasta luego muchísimas gracias oye Julio estamos cumpliendo con nuestra palabra y me gusta porque a veces las circunstancias no lo permite a veces anuncias una cosa y después no puedes pero hoy sí más tiempo para nuestros oyentes lo dejamos aquí ahora porque llega el avance del 14 horas de Radio Nacional pero volvemos con más llamadas para Julio Basulto sugerencias preguntas sobre alimentación y nutrición cosas personales no claro porque él no contesta todo no lo hagan no lo hagan no me pregunten no claro 630 630 900 630 avance del 14 horas y volvemos en No es un día cualquiera gracias por escuchar los podcast de Radio Nacional acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta no es un día cualquiera con Carlas Mesa Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo la 1 y 6 minutos las 12 y 6 en Canarias sexta hora ya de no es un día cualquiera de este domingo 10 de mayo y noveno fin de semana que realizamos desde casa por cierto sigan con todas las precauciones seguimos con la vida sana de Julio Basulto charlando con los oyentes participa en directo 900 630 630 en Alicante Virtudes buenos días hola, buenos días adelante Virtudes quería preguntarle a Julio Basulto lo de a ver una persona que tiene diabetes cuánto arroz puede comer en una semana por ejemplo si come lunes luego jueves puede comer o por ejemplo lo de las legumbres también cuatro veces a la semana dice él pero si tienes ese problema te limita algo o no hola Virtudes gracias por llamar es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 es decir diabetes del adulto o diabetes en un niño de adulto sí, de mayor ya le salió con insulina inyectada o con antidiabético oral bien entiendo que hay personal de enfermería asesorándole con respecto a la alimentación claro por supuesto lo que pasa es que yo hago por ejemplo arroz y me dice Virtu o sea me dice no puedo comer más veces arroz y yo digo pues esto es sano bueno el arroz blanco no es muy sano no entonces si por ejemplo lo hago integral si puede repetir entonces si es más sano es una pregunta que siempre estamos hablando y lo de las legumbres como dijo cuatro veces pues también dice pues eso es que tiene harina que tal y yo digo pues voy a preguntarlo directamente sí, gracias mira un comentario tanto para ti Virtudes como para Carlas Mesa acabo de recibir un email de una mujer que dice prefiero morirme que seguir sus consejos ay por favor porque dice que mira que me dejas de verdad que cosa ahora verás porque te lo cuente pero esto no es nuevo tampoco eh Virtudes correos como este y comentarios como este muchísimos estamos muy acostumbrados pero yo lo contesto todo que te he dicho yo no yo la he bloqueado el otro día un oyente me dijo por Facebook me dijo que era tu escudero no sé por qué pues y me decía que bueno pues que estaba de acuerdo con todo lo que decías bueno en fin bien no si claro tengo haters y tengo gente que me adora pero ninguna de las dos cosas perdone quiero decir también una cosa yo a mi lo que más me gusta es el dulce y de tanto irle a Carles Mesa decir que se toma el café sin azúcar no le ponía yo a ese Carles se lo toma yo también y qué tal sí señor bravo y qué tal cómo va cómo va la cosa entonces ahora Virtudes bueno pues eso usando siempre con el azúcar pero bueno es que estamos mentalizados al azúcar verdad pero no no es buena total que esta mujer que me ha escrito resulta que tiene un problema intestinal vale y se ha puesto dice que si yo me pongo a comer verduras como usted dice me muero pero bueno la cuestión es que ha sido muy ofensiva con insultos y la cuestión es que y ahora retomo lo de la diabetes tú imagínate por ejemplo que yo digo mira conviene hacer deporte y tú me dices ya pero es que voy en silla de ruedas y no puedo correr ya claro a ver se entiende que si no sé si acabas de romper el tobillo no te vas a poner a hacer deporte pues aquí pasa un poco igual estamos dando consejos generales entonces mi consejo de tomar legumbres bueno mi consejo el consejo de la ciencia de tomar cuatro veces legumbres a la semana es un consejo que decimos en la radio general si la persona que controla la diabetes de su pareja dice mira en su caso ahora mismo estamos controlando la glucemia y regulando como va pues el antidiabético mejor que tal 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 vale oye hay que hacer caso a esa persona que es la que conoce como responde el cuerpo de su marido ante esa situación con las legumbres normalmente la glucemia responde muy bien entonces yo no tendría miedo de darle legumbres vale pero con el arroz con el arroz integral la glucemia responde mucho mejor que con el arroz blanco de verdad hago un esfuerzo igual que lo he hecho con el azúcar hago un esfuerzo por tener arroz integral en casa que sabe igual y es mucho más sano no es esfuerzo si es comida y está bueno es comida y está buena y además no es más caro claro pero 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 aquí sí que puede subir un poco más la glucemia y es algo insisto que de nuevo tiene que revisar y acordar con la persona con el sanitario que está controlando las glucemias de su pareja que él tiene parte de razón que no puede comer dos veces arroz no lo sé de verdad no lo sé bueno no puedo decir que tiene o no tiene razón porque debería revisar el caso de cerca y no es el caso pero bueno por favor me pueden dejar un minuto que le diga una cosa a Carles claro claro pues que me encanta que tienes una voz privilegiada que esta mañana cuando has leído tú eso de todos los que han leído bueno lo de las poesías pues me he emocionado pues me he emocionado y que de verdad y que si alguna vez he tenido un pelín de cuando se hacía lo de la noche lo de sí de gente despierta pues a lo mejor estaba yo un poco enfada decía bueno pues ahora oiré a Carles y se me pasa y se me pasaba qué bueno qué bueno de verdad pues mire por cosas como esta de verdad por cosas como esta virtudes y es que eres muy humilde pero da igual es que vales pero mucho cosas como esta de verdad merece la pena hacer un programa de radio y tú y toda la gente el que no me acuerdo ahora el de el uno que es el sábado que es que te ríen mucho con el de las croquetas José Castro José Castro súper José Castro pues es que cuando reís bueno bueno también se nota cuando a veces no tienes mucha pero cuando te ríes yo creo que aún te valoran más Carles hombre es que cuando me río es que me río de verdad de verdad es que lo transmite me estoy pasando pero bueno quiero decir de tiempo que vaya todo muy bien lo mismo virtudes muchas gracias y cuídese mucho igualmente gracias virtudes un beso muy fuerte muchas gracias estoy hablando con Carles y ya se me olvida todo adiós gracias virtudes buenos días qué calor tengo tengo mucho calor en casa por cierto qué día hace ahí en Vic Julio porque aquí parece tímidamente empieza a salir el sol no sé pues aquí ha caído un diluvio mientras hablábamos tú y yo que precisamente tenía que preguntar si estaba diluviando por ahí no no pues ahí aquí no ahora no buen tiempo tampoco es un día rarete pero no está lloviendo no está lloviendo en fin Ciudad Real Rosa buenos días hola buenos días mira ahora mismo cae viendo la mundial aquí en Ciudad Real cae viendo un buen chaparrón mira quería preguntarte hice un curso de nutrición biología un poco así relacionado con temas de nutrición y oí por primera vez la palabra microbiota luego en redes he visto que está muy de moda ese tema y en ese curso se nos decía que muchas patologías mejorarían bueno yo que sé cansancio molestias intestinales calidad de las heces etcétera había una larga lista de sintomatología o de patologías que mejorarían si esa microbiota que pudiera estar alterada se mejorara haciendo una limpieza de intestino yo esto no sé ni cómo se hace ni si es un disparate y por eso te preguntaba vale es un disparate ¿sí? sí, sí por supuesto es un disparate no lo hagas ni loca hiciste un curso y entiendo que sabes leer inglés pregunto bueno ¿serías capaz de leerte un artículo? porque se ha publicado un artículo por Holly Willis titulado The Influence La Influencia of Diet Interventions ¿tienes un boli a mano? sí, sí lo estoy apuntando de Influence mi inglés es un poco cutre perdona of Diet Interventions Using Whole Plant Food ¿vale? alimentos de origen vegetal enteros ¿no? Whole Plant Food on the gut gut es intestino en inglés G-U-T microbiome microbioma ¿vale? y el autor principal es Holly H-O-L-L-Y Willis ¿vale? W-I-L-L-I-S ¿vale? pues en ese artículo recién publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics te dice que no está claro qué alimentos o dietas mejoran la microbiota intestinal si lo está que la dieta occidental típica es perjudicial y que una dieta basada en alimentos de origen vegetal poco procesados es saludable pero su influencia sobre la microbiota es bastante discutible que sí que hay muchos estudios ya lo sé pero una cosa es que hay muchos y otra cosa es que sean concluyentes o convincentes esa es la respuesta y desde luego nada sustenta eso de la limpieza intestinal no sé cómo sería ese curso ni qué sería el profesor eso está muy de moda lo has comprado tú está muy de moda totalmente de moda pero no siempre la moda va con la rigurosidad científica sí me dais un segundo para preguntar para decir solamente enhorabuena a la comunidad educativa a mis alumnos a los padres de mis alumnos es profesora compañeros sí a mis compañeros que están haciendo un esfuerzo tremendo por llevar esta educación a distancia un abrazo muy fuerte para todos nos unimos a ese abrazo a todos los profesores que nos escuchen Rosa un beso muy fuerte a todos a todos a todos a todos venga gracias Rosa muchas gracias buenos días en Gijón Carla buenos días hola buenos días ¿qué tal Carla? bien bien ¿y vosotros también? bien también le voy a hacer dos preguntitas y una recomendación así muy rapidita para no liarme que si no también me pongo nerviosa si sirve de orientación yo soy muy activa hago ejercicio natación montaña ya ando mucho entonces me dijeron que para conservar lo que son los cartígalos y tendones que el colágeno suele ir muy bien a veces están suplementados con vitamina B12 glucosamida y estas cosas luego la vitamina K2 me dijeron que también iba bien para fijar el calcio de los alimentos y en cuanto a la recomendación si me puedes indicar de un libro que pueda seguir una dieta vegetariana equilibrada porque no tengo ni idea y bueno ya está vale glucógeno colágeno ácido hialurónico aleta de tiburón cartílago eso a la basura eso es lo que hay que hacer Carla no tomártelo ni por asomo no gastarte un duro en eso la vitamina K no es deficitaria en la población ni en sueños tomar más no hará ningún efecto beneficioso porque ya estamos tomando suficiente eso es como no sé taparte cuando ya no tienes frío o llenar más agua en un vaso que ya está lleno imagínate que tienes un vaso lleno y le pones más agua lo que haces derrama no hace falta tomar más vitamina K porque sí tiene cierta relación con la saludosa pero es que en la población española no hay deficiencia de vitamina K así que no tiene sentido tomar más por cierto en cuanto a colágeno y la glucosamina y demás está prohibido en Europa atribuirle cualquier declaración de salud eso incluye la supuesta capacidad de mejorar la salud articular está prohibido por la Comisión Europea y por último en cuanto a un libro pues uno que se llama Vegetarianos con Ciencia con Ciencia Vegetarianos con Ciencia Lucía Martínez Arguelles es fácil de encontrar Vegetarianos con Ciencia Lucía Martínez me has dicho sí Lucía Martínez y en cuanto haciendo el cartílago nada con la alimentación también no hace falta tomar nada o sea desde el punto de vista de la alimentación las articulaciones guardan relación su el efecto negativo que puede tener la alimentación guarda relación con la obesidad cuando una persona tiene obesidad sus articulaciones sufren más y por lo tanto si pierde peso dejarán de sufrir pero muy mala tiene que ser la alimentación y no es el caso en España para que se vean afectadas las articulaciones aunque siempre se dice que por mucho que tomes nunca sabes las dosis que son adecuadas de cada cosa de cada producto es decir tienes que tomar tanto de vegetal tanto de esto es muy difícil equilibrarlo eso lo dice quien lo vende es decir quien te vende el complemento alimenticio este te engaña y te dice que claro como es muy difícil cubrir los nutrientes cosa que está prohibida por cierto hay un real decreto no recuerdo el número que prohíbe afirmar que los complementos alimenticios sustituyen la capacidad de la alimentación para cubrir nuestros requerimientos nutricionales piensa sobre todo Carla que en España no es que falten nutrientes es que sobra comida basura ese es el verdadero problema dietético-nutricional de nuestro país que la gente come mal y no es consciente de que come mal que la gente come mal por factores que escapan en muchas ocasiones a su propia voluntad y control pero si es cierto que no comemos bien ya bueno en fin Carla muchas gracias de nada a vosotros cuídese buenos días hasta otra en San Sebastián Mariluz buenos días hola buenos días yo quería preguntarle dos cosas primero ha dicho usted sobre lo de licuar la fruta que no es conveniente pero yo por ejemplo si pelo la fruta lo que sea y la que duro tiene las mismas propiedades que si la la como normalmente o sea cojo una manzana buena pregunta buena pregunta Mariluz había otra pregunta más pregunto yo he estado muchos años comprando azúcar moreno y luego me dijeron y me di cuenta de que lo ponía en agua y la verdad es que se quedaba la banca completamente y el agua teñida y luego también ahora compro azúcar ecológica y veo que pasa exactamente lo mismo y quisiera saber si tiene alguna diferencia y si es mucho mejor comprar este azúcar o comprar las normal bueno son dos temas estrella de Julio Basulto son dos temas que surgen de vez en cuando carlas lo puede responder aitor albert yem todos todos pero vamos allá no tiene por qué escuchar siempre el programa y hace bien haga más cosas no 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 está muy bien además recordarlo está muy bien bueno antes no les escuchaba pero ahora sí últimamente igual que nacional escucho todos los días igual no coincido con el programa no pasa nada es cierto cuando uno tritura la fruta conserva la fibra y está ahí la fibra dietética y están ahí todos sus nutrientes es verdad pero los estudios indican que no activan los mecanismos de la saciedad cuando uno se toma por ejemplo una compota de manzana o cuando uno se toma un zumo de naranja con toda la pulpa tú puedes hacer un zumo de naranja y ponerle toda la pulpa pero eso no estimula la saciedad como si lo hace masticar la naranja o masticar la manzana por tanto el riesgo de obesidad es mayor porque tú te estás tomando algo y tu cuerpo no está detectando esas calorías que entran sí que detecta parte de esas calorías pero no las detecta todas por tanto tú sigues teniendo apetito pese a haber comido de ahí que el consejo sea masticar la fruta que la fruta es un alimento que tiene azúcar son azúcares saludables se llaman azúcares intrínsecos masticar la fruta porque cuando la trituramos y nos la bebemos aunque sea en forma de compota se entiende por cierto cuando nos la bebemos de forma habitual porque lo hagas un día excepcionalmente hoy y no va a pasar nada pero cuando la bebemos resulta que ahí estamos incrementando a escala poblacional el riesgo de uno caries y dos el riesgo de obesidad ¿por qué? porque eso ya no son azúcares intrínsecos se llaman azúcares libres que se absorben rápidamente y por último en cuanto al azúcar y brevemente que hay más gente esperando el mejor azúcar que puedes tomar es el azúcar blanco ¿por qué? el azúcar blanco de toda la vida es el mejor que puedes tomar ¿por qué? porque tú ya sabes que no es saludable ¿verdad Mariluz? tú sabes que el azúcar no es saludable el azúcar es un alimento que solo tiene calorías y nada más como te tomes miel panela melaza sirope de ágape azúcar ecológico azúcar moreno vas a pensar que es más saludable y no lo es la miel no es más saludable ni la panela ni ninguno de estos es más saludable que el azúcar sino que es más caro y a lo mejor acabas tomando más entonces hubiese sido mejor que hubiese seguido tomando el azúcar blanco sabiendo que no es saludable porque así conseguirías poco a poco disminuir su consumo que es lo que conviene hacer a escala poblacional nada más Mariluz muchísimas gracias a usted gracias que bien muchísimas gracias ganando oyentes es muy importante para mí muchísimas gracias gracias muchas gracias buenos días de verdad por cierto me está diciendo Aitor que está saturadísimo con la cantidad de llamadas que estamos recibiendo vamos a intentar aprovechar el tiempo no para nada Vitoria Argi buenos días buenos días adelante gracias por recibirme estoy un poco nerviosa es que yo antes era de julio ¿sabes? me ha costado entrar pero ahora soy ¿de quién era? la vista de todos los domingos no le gustaba Julio Basulto ¿eh? no le gustaba Julio Basulto no me entraba no me entraba me parecía que nos hablaba como que éramos un poco tontos no sé pues yo digo por mí lo siento lo siento puede ser y ahora sin embargo pues ya y sobre todo la semana pasada es que estuvo de 10 bueno estuvisteis los dos de 10 no de matrícula de honor de matrícula de honor el domingo pasado fue fantástico y hoy quería preguntarle porque he oído porque en 30.000 otros le he oído que el arroz blanco que es malo yo en casa somos muy poco de pasta ni de arroz somos más de cuchara y de verdura y de frutas pero de vez en cuando pues pongo arroz un arroz a la cubana una paellita esporádicamente el arroz basmati ¿qué tal es? ¿bueno? ¿malo? ¿o es de o es de no sé de propaganda? buena pregunta en realidad si bueno primero gracias gracias por la llamada y por las palabras pero si se acuerdan nos ha llamado una persona llamada Virtudes que nos ha preguntado por su pareja que tiene diabetes claro una persona que tiene diabetes el arroz blanco pues no conviene mucho porque claro la glucemia puede subir y puede empeorar el cuadro ¿no? en ese caso yo sí puedo afirmar bastante contundentemente que es desaconsejable tomar arroz blanco ¿no? decir que el arroz blanco es malo claro quizás es mucho decir ¿no? claro sacado de contexto porque claro malo para mí son las bebidas azucaradas y las bebidas alcohólicas o los embutidos y fiambres eso tiene un efecto bastante negativo en la salud ¿no? pero el arroz blanco los cereales refinados a escala poblacional se relacionan con mayor riesgo a escala poblacional insisto no es título individual se relacionan con un mayor riesgo de por ejemplo diabetes tipo 2 o obesidad ¿no? entonces dentro de los arroces blancos no hay diferencia de tipo nutricional entre un tipo u otro es igual si es el redondo o el basmati son igual yo más que decir que es malo diría que no es bueno ¿vale? para ser concreto con la respuesta te diría el arroz blanco no es bueno es decir no podemos decir que es beneficioso como sí lo puedo decir para la fruta las hortalizas los tecumbres yo puedo afirmar que son beneficiosos para la salud pero el arroz blanco no es beneficioso ¿es perjudicial? bueno depende ¿no? depende de la cantidad que tomes o depende si ya padeces como era el caso anterior una diabetes sea tipo 1 o sea tipo 2 pero sí sin embargo podemos afirmar que el arroz integral es beneficioso entonces mi consejo pues es que intentes sustituir en la medida de lo posible ¿no? no hace falta que sea de hoy para mañana pero progresivamente el arroz blanco por arroz integral porque sabe igual incluso mejor o sea a nosotros ya a nuestras 3 hijas les encanta el arroz integral y además vale lo mismo y es más saludable a escala poblacional por ejemplo hay investigaciones que sugieren que sustituir los refinados por integrales puede reducir notablemente el riesgo de cáncer de colon que es la segunda causa de cáncer en varones españoles o sea que no es un asunto trivial ni baladí ¿no? vaya rollo he pegado lo siento pero no 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 pues muy interesante ya te digo antes te oía pero no sé le oía pero no le escuchaba ¿no? me chileaba un poco pero ahora sin embargo todos los domingos tengo que oírlos tengo que oírlos gracias a carlas es que ya carlas es de mi casa la verdad no no es verdad algunos no sé yo era de pepa de los fines de semana pero ahora carlas es que carlas es de casa bueno es que una cosa no está reñida con otra mujer no pasa nada puedes seguir escuchando pepa claro que sí un beso pepa no somos de pasta en casa no somos de pasta pero bueno osporádicamente algún día pues ya volveré pues muchas gracias y que sigáis así de fantástico lo mismo muchas gracias un beso muy fuerte buenos días igualmente bueno y vamos a la tierra bueno a una de las tierras de Aitor porque claro él se debate entre León y Valladolid María buenos días hola buenos días rápido solo quería hacer un par de preguntas a Julio una la levadura de cerveza y el germen de trigo qué opinión tienes sobre ello porque tengo la costumbre desde hace años de tomarlo entonces no sé si me perjudica o me beneficia porque estoy operada de tiroides desde hace 20 años esa es la pregunta ah ya está solo es esta bien sí bravo yo creo que Aitor perdón el paréntesis pero Aitor descuelga el teléfono y pregunta ¿desde dónde nos llama? si es de Valladolid pam vuelo entonces sí es Valladolid Valladolid capital sí pues ahí sí esta tiene que entrar sí sí hombre Valladolid está siempre presente bien bueno pues pues buena pregunta María así como si escuchas el programa habitualmente verás que yo soy muy contrario a los complementos alimenticios pero has citado dos con los que hago una excepción que son la levadura de cerveza y el germen de trigo nunca diría a nadie que no tome levadura de cerveza y el germen de trigo porque no creo que sean perjudiciales y sí a lo mejor beneficiosos porque en este caso es verdad que tienen nutrientes tendrías que tomarte una bañera de germen de trigo para que te nutriera por cierto pero claro ponerte una cucharadita en algún sitio pues no te hace mal y bueno es verdad no me parece mal en cuanto al tiroides así eso va a ejercer algún efecto negativo sobre el tiroides yo diría que son alimentos que no tienen mucho yodo y por tanto no le veo problema en todo caso en la siguiente visita con el endocrino pues se lo preguntaría porque ahora me pillas que no tengo una tabla de composición de alimentos delante para corroborar la ciencia cierta que no tienen mucho yodo pero me sonaría porque tengo una carpeta que se llama tiroides pero no ahora no te puedo desaconsejar públicamente que dejes de tomar estos productos porque no tengo noticia de que sean perjudiciales y eso es todo no sé María si te sirve pues hasta aquí sí porque no hay más tiempo María muchísimas gracias gracias por llamar gracias a vosotros por confiar en nosotros gracias y buenos días gracias y un abrazo y Aitor Caminero es tan majo tan majo que me dice oye dale las gracias gracias a todos los que han llamado esta mañana pues sí bueno también me dice casi entra uno del Bierzo porque también entre sus tierras el Bierzo una de ellas como no eso es en fin Julio Basulto muchísimas gracias cuídate mucho y hasta la semana que viene un beso fuerte muchas gracias en fin nos vamos después de un fin de semana cargado de contenidos y espero esperamos todos que les haya interesado como siempre queremos ser unos buenos compañeros de vida ahora llega la información territorial sean muy felices muchos besos adiós adiós